Mi nombre es Margarita Flores Vega. El problema sucedió desde que la niña nació. Nosotros detectamos que la niñita tenía problemas. La llevamos al médico y ahí en el médico detectaron que la niña era una niña de retraso mental. Cuando ya la niña estuvo en edad escolar, la llevamos a la escuela normal y en la escuela normal me dijeron que ahí no podía estar, que tenía que estar en una escuela especial. En la escuela Freddy Navarro, la niña estuvo un tiempo, un año o dos años nada más, donde ahí empezó a presentar problemas. Le robaban los lumens, le cogían las cosas. Los maestros no me respondían nada. Y a la niña lo que le han dado son los 12 jabones, uno por mes, donde aquí vinieron, que le iban a dar un colchón, que le iban a dar un ventilador, que le iban a dar, que le iban a dar, que le iban a dar, llenamos un papelito y yo, sinceramente, no se ve por dónde salen las cosas ni a dónde van las cosas. Y el problema de mi vivienda es la siguiente, que se moja toda, se moja toda, se están cayendo los pedazos. Aquí, desgraciadamente, yo no soy una mujer sola, con mi mamá y mi niña. Yo no tengo posición económica para poder arreglar la casa. Bienestar social, lo único que le da son 158 pesos nada más, porque es un caso social y jamás en la vida la han atendido. A mí me querían sacar de aquí para meterme en un albergue, donde yo dije que yo no me iba a meter en ningún albergue, porque yo tenía mi casa. Y que a mí la parte de al lado de allá de la vivienda, a mí se me cayó toda completa y me quedé con este pedacito nada más. El baño no tiene techo, la ventana de la cocina está clasurada, esa ventana está clasurada. Yo, la verdad, sinceramente, y los poquitos muebles que yo tenía, a mí se me rompieron con la lluvia aquí. Y cada vez que llueve, a mí me sacan de aquí y me meten en una escuela. Yo fui a pedir el suicidio y a mí no me, no sé, no me dieron respuesta de nada, no me dieron nada y aquí, a estas son las altas horas, que aquí no ha venido nadie ni a ver el caso, ni a ver mi niña, ni a traerme nada por bienestar social, ni nada. Bueno, mi solución, lo que yo quiero es entregar esta casa, entregar esta casa y que me den una casa en buenas condiciones, donde yo poder vivir con mi hija y mi mamá, porque yo no tengo situación económica para eso. Lo poquito que yo gano es para la comida de mi hija, que no me alcanza malamente. Yo fui al gobierno allá arriba, donde llevé un papel muy grande y dije, la situación que yo tenía, ahí hay un papel que habla sobre la vivienda, pero no se hizo nada, sinceramente no se hizo nada, todo se quedó ahí. Entonces ellos a mí no me dieron respuesta de nada, me dijeron que sí me iban a ayudar, pero yo no sé, el sí ese, ¿dónde está? Yo el sí ese, yo no sé dónde está, sinceramente. Yo creo que lo que hay es un mal trabajo, es un mal trabajo que aquí no trabajan bien como tienen que trabajar.